Las fiestas en honor del Santísimo Cristo de los Remedios de San Sebastián de los Reyes se convierten un año más en el escenario de la ruta del bus de Ser Madrid Norte. Un autobús de estilo inglés lleno de sorpresas que ya recorre las principales calles de la localidad y las zonas con mayor afluencia para asistir a las citas más importantes de estos festejos. Como siempre, tiene el apoyo de numerosas marcas comerciales y el Ayuntamiento de la Ciudad que hacen posible esta iniciativa que ya es todo un clásico. Un amplio equipo de nuestra emisora estará hasta el domingo llevando música y color a todos los rincones y repartiendo grandes regalos a todos los vecinos y visitantes. Este año además se sortean cada día entradas para las distintas corridas de toros entre nuestros oyentes y se ha instalado un palco exclusivo de la cadena SER. El objetivo es acercar la radio al oyente en un ambiente festivo y participar como un vecino más en las fiestas de Sanse.